¿Qué te pasa, Vicente? Es que ya no me deseas como yo a ti. Claro que sí, tonta. Más que nada en el mundo. No sientes que tengo la cabeza en otra parte. Que es tu hermano, que todavía no ha llamado. Creíamos que se había ido a Francia, pero no. No, es imposible. Se ha dejado aquí el pasaporte. No quiero alarmar a nadie más de la cuenta, pero si mañana seguimos sin tener noticias de él, denunciaré su desaparición en la policía. Entonces, deberíamos cambiar nuestro plan, Vicente. Me gusta tan poco como a ti, pero no podemos irnos sin saber lo que ha pasado. No, ni hablar. Llevas mucho tiempo sin ver a tu familia. No quiero que el idiota de mi hermano arruine este momento. Ya, si estoy deseando verlos, pero ahora mi familia eres tú.